¿Y con qué equipo vas? Ay, espero no echarme a enemigos, pero soy herediana. ¿Es herediana? Soy herediana. ¿Y empezó el primero? El que dijo, no, 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 no pasa nada, como el truco baja. ¿Herediana? No. Donde mi papá es súper herediano y me empezó a llevar al estadio todos los domingos y, no sé, me empecé como a empapar, empecé a conocer jugadores, yo chiquitita y claro, yo jugaba fútbol, entonces eran como mi modelo a seguir y, no sé, terminé haciendo merediana y hasta la fecha todavía. ¿Y celebrás cuando creías? Claro, claro que sí, ya no voy al estadio tanto como me gustaría, pero claro, lo disfruto y si estoy afuera me conecto para tratar de ver el partido en línea y todo. Entonces sí es fiebre, entonces sí es fiebre, si tiene que conectarse, todo sí es fiebre. Cosa bonita, cosa bien hecha, cosa hermosa. Cosa bonita, cosa hermosa.